El Comité y la Junta Directiva Insular del Partido Popular de Tenerife han ratificado oficialmente como nuevo presidente a Emilio Navarro en sustitución de Manuel Domínguez, quien fue proclamado líder del partido en Canarias. Retos para Canarias. La verdad es que desde el Partido Popular llevo diciendo hace mucho tiempo que el primer reto es dar cohesión interna, hacer ver que la estructura insular, que la estructura regional, que la estructura nacional se sostiene siempre bajo la política del municipalismo. Y bueno, hoy hemos celebrado aquí un comité insular en donde en primer lugar he presentado o he hecho pública la presentación de mi dimisión que firmaba el pasado domingo como presidente insular del Partido Popular. Y en segundo lugar, la propuesta de que Emilio Navarro, alcalde de Santiago de Alteide, asuma la presidencia a partir de este momento. Este comité lo ha ratificado. Ahora tendremos a la Junta Directiva Insular que será quien dé el último paso. Por lo tanto, quizás sea esta de las primeras decisiones que vienen a refrendar lo que decía en estos últimos tiempos, que el haber elegido a Poli Suárez, a Noelia García, como número dos y número tres del partido, no es casualidad. Es para hacer ver a la ciudadanía que el Partido Popular viene a sentar una base sólida, viene a trabajar desde el municipalismo y a hacer ver su proyecto de manera contundente. Emilio Navarro ha indicado que asume la presidencia con máxima responsabilidad y compromiso y con el objetivo de fortalecer el proyecto del Partido Popular en la isla de Tenerife. Cojo el testigo que ha dejado Manuel Domínguez en el Partido Popular en Tenerife y nosotros que el trabajo que podemos desarrollar para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos de la isla de Tenerife. Por otro lado, seguiremos pensando también, por supuesto, en seguir implantando nuestro partido, seguir creciendo, porque además, lo decía en el anterior Congreso Insular, ha llegado el momento del Partido Popular y yo creo que estamos preparados perfectamente para las próximas elecciones, liderar un proyecto en Tenerife, como lo decía, para mejorar esta isla y mejorar las oportunidades también que se dan a nuestra gente. Y hablando de datos, como anunciaba nuestro presidente regional, la EPA y el paro que tenemos con nuestros jóvenes, yo creo que hay un trabajo por delante que hacer, un proyecto para la isla de Tenerife y eso es lo que vamos a desarrollar desde el Partido Popular de esta isla. Queda por confirmar si el nuevo presidente del Partido Popular en Canarias continuará como el alcalde de Los Realejos. Me reuniré con nuestro presidente nacional, con Pablo Casado y con él será con quien adoptemos las decisiones pertinentes en cuanto a distintas cuestiones, una de ellas que es hacer con mi alcaldía en el municipio de Los Realejos, todo va a depender de la voluntad que haya de cara al futuro. El objetivo de esta nueva etapa del Partido Popular en Canarias, bajo la dirección de Manuel Domínguez, será ser un elemento fundamental para el próximo gobierno. ¡Gracias!